La Guardia Civil ha intervenido 135.000 plantas de marihuana de una finca supuestamente dedicada a una macroplantación de cáñamo legal en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, en Toledo. Siendo la mayor incautación realizada durante una operación policial en Europa. Se han detenido a tres personas y tomado manifestación como investigadas, no detenidas a otras seis, por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores. Dedicaban el cultivo al falso cáñamo industrial en una finca de 12 hectáreas. También fueron intervenidos 112 kilos de cocoyos de marihuana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, destinados al tráfico de drogas internacional. Adolfo Suárez de Madrid-Barajas